Emocionante, es que he vivido, yo llevo, es verdad, no, las audiciones, de lo que viene siendo de contigo, pero si es verdad que lo llevo diciendo desde que empezamos, como la edición del amor, ese lugar en el que todos nos hemos llevado increíble, nos lo estábamos pasando increíble, los artistas que se han presentado este año ha sido una locura lo que nos han entregado y bueno, yo en mi caso llego a esta final con la que para mí es la voz femenina del programa, no sé si es verdad que, no, tengo que decir que a esta Itais es un pedazo de voz a Ron y es verdad que para mí y al final yo creo que para todos quien gane y hasta aquí ya se lo merece, pero bueno, como yo estoy aquí pues tengo que decir que a mí Irene es Irene y también tendría que ganar, soy yo, deberían ganar todos, eso ya es así, pero ya han ganado, ya han ganado. Irene te toca? Sí, claro, pues sí, yo creo que a estas alturas da igual quien gane, porque es cierta la amistad que hay entre nosotros, no es una treta para que en la tele vean todos, o sea, que amigos son, realmente todos nos hicimos tan amigos que incluso tenemos quedados, ¿verdad? ¿Vais? ¿Vais? Sí. Oye, oye, oye. Y yo personalmente sí que me gustaría que ganase una mujer, porque creo que... Porque tengo 50% más, porque tengo 50% más, tranquilos, 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 porque creo que ya va siendo hora después de estos cuatro años, creo que ya va siendo hora porque así tampoco España ve la imagen de que solo un hombre puede ganar en este programa y todos me gustan un montón, pero si no fuera yo me encantaría que ganara Tyson. Es verdad que si una mujer dice, es que me gustaría que ganara una mujer, porque creo que ya es el momento, queda como regulín, y más si lo dice ella, pero es que es verdad, es que ha llegado el momento, yo lo siento mucho por vosotros, que sé que dos grandísimos artistas, pero que bueno, la gente tiene que elegir lo que sea, pero ya es hora, ¿no? Velen, por favor. Venga, que tú voto, ya vas a mirar a las mujeres. Me alegraría infinitamente que ganara una mujer, pero me emocionaría mucho que ganara a la marido. Me sabrías aburrida al fin y al cabo, ¿no? Si te haces, no sé, estas preguntas nos hacen decir, bueno, pues sí, ya va. No, la mía está mal falla, yo es verdad, yo tengo que preparar la cena de la noche buena y toco la noche antes en Barcelona, no sé cómo lo voy a hacer. O sea que sí, ese es mi próximo objetivo. O sea, el pan tumaca para cenar, ¿no? Y jamón. Jamón y pan tumaca, no me va a dar jamón. Ah, maravilloso. Bueno, hay unos perteneños. A ver cómo acaba la historia. ¿Así ha llegado la falla? Están conmigo. No me refiero a eso, me refiero a eso, me refiero a eso, me refiero a eso, me refiero a mi casa y los cojo y los traigo. Claro, la pobre es que la malentendé. Yo quiero decir una cosa que hace mucho tiempo que te quiero decir, ¿no? Bueno, yo soy el ángel pobre. No, 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 estaba muy bien. Pero está muy bien, todorichten a élégica total. Mejor, la cámara es de Zedera, una chica en Zedera, eléctrica, marisco, madre. Pues sí, pues sí, pues sí, total, totalmente de la chica. Con compañeros, te lo pone a ti, ¿cuál te saca de Quicio, de los tres? Yo sé que soy yo, no te preocupes. Yo creo que a mí... No... No está aquí. Pero es que a mí me... No está aquí. No, es verdad que debe de ser por mi aspecto o algo, pero yo no me enfado, que no. No, no, no. Si no haces enfado, es que no es cual de todos te cabrea, ¿ninguno? No, a ver, yo creo que en las audiciones nos cabreábamos todos cuando se iban yendo entonces con Alejandro era como, venga ya, hay un momento que te daban ganas de comerle la yugurá pero, pero no, no, no cabreábamos. No, no, no. Bueno, Belén, si no sales, ¿por qué? A ella, porque a Malú tienen bastante ya ahora. Claro. La experiencia es verdad, sí. Oye, pero yo tengo el don, la cosa maternal. No, a este le debemos hablando ahora por el camino. Es decir, yo creo que a ella, porque ella tiene, creo que lo tiene despierto, me lo estaba haciendo. Cri, 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 cri. Ahora verás tú como me llamas, me vas a estar llamando otro día. O sea, yo como hago esto. Claro, claro, claro. Los primerísos son muy bien. Bueno, si no sabes a quién dejárselo, yo hago el canguro muy bien, mira. Yo tenía... Lo que pasa es que lo haría en un hashtag para que fuera todo junto. No pierde una, ¿eh? No pierde una, ¿eh? Suena una palabra. Fuerza, potencia y sensibilidad. Pero baja hasta que todo es bajo. Son tres. Son tres. Un HT. Bueno, yo diría de Mario, creo que lo más importante. No, 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 no. ¿Cómo estás, padre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo creo que es cuestión de... Por gustarnos, sí. Claro. Pero luego ya... Yo diría... No sabemos. Yo diría que si repetimos lo mismo, yo lo haría. Y no por nada. Es que la primera me sentí un poco presionado por las decisiones. Tienes que superar esa parte de ahora. Te digo una cosa. Y además, es que no hay más culpable que yo. Me llevaba todo... Era como lo que decías tú, los entrenadores. Que todos hay un entrenador. Y me llevaba absolutamente todo... Y la voz tiene ese poder, ¿eh? Te lo llevas a casa y... Y este año disfruta mucho más. O sea, que este año no voy a... No necesito esperar tres años más a volver. Eso es lo que quería decir. Perdone... Perdone si le sumo así. Nada, corazón. Como... Quiero recalcar que, aparte de que es del norte como yo, Pues que es una persona muy... Muy irracional. Y yo no lo soy tanto. Entonces, eso me hace que yo lo sea más. Y... A su lado, bañar menos. Y así nos comportamos muy bien. Y tenemos mucho equilibrio entre las dos. Y de su voz, pues realmente me llama mucho la atención que sea capaz de rasgar tanto la garganta y no cantar como... Hacerse daño. Sí, hacerse daño. Efectivamente. De Carlos... De Carlos que... Me gusta mucho su nombre. Aparte, Carlos. Carlos Torres. Es... Me gusta. Eh... Pues lo mismo que diría... Lo mismo que diría Tais. Pues que esa... Esa forma de cantar que tienen los de sur, que nosotros no... Realmente es verdad que no sabemos apreciar. Pues... También me causa más admiración. Y... Mario... Bueno... Pues yo quiero mucho a Mario. Eh... Por partes iguales me... Me... Me alegra y me desespera. Que nos diga piropos todo el día. Como... Nos vas a echar de menos, eh. Bueno... Qué rica está la cena. Muy rica estás tú. No pierdes forma, eh. He aprendido de ti. Sí. Lo he escuchado mucho. Punto, macho. No, pero hay veces que estoy esperando... No lo tenía escondido ahí. Esperando... A ver cuánto dice una para reñirle. Porque me gusta mucho discutir. Yo nací hate. Y... ¡Nací hate! Total, total, total. Y lo que más dañino de Mario a la hora de cantar es la elegancia que tiene. Es que tiene un estilo que es muy común y él sabe marcarlo. Así que...